Muchísimas gracias Beatrice y muy buenas tardes aquí en Miami. Buenas noches a los que estén conectados en las redes, incluso a nuestro orador principal desde España. Porque quizás algunos pesimistas puedan alegar que aquellos que ven el vaso medio vacío piensan que esto sería un ejercicio en el vacío, que esto es hablar más de los derechos humanos cuando el mundo siempre le da la espalda a los que tratamos de denunciar lo que está ocurriendo en muchos de nuestros países. Pero las palabras importan, las palabras son importantes. Desde hace muchos meses en Cuba, dos palabras han movilizado a una nación que es patria y vida. Las palabras importan porque para los cubanos, para los nicaragüenses, para los venezolanos, una frase de apoyo, una frase solidaria les invita a seguir teniendo el valor de resistir. Y esa es la misión del Instituto, transmitir en palabras los números, los horribles números que llegan a todos ustedes que están representados aquí en sus distintos países para que el mundo se dé cuenta de que efectivamente sí sabemos que hay países que violan de forma rampante los derechos humanos de todos y cada uno de sus ciudadanos. Hoy esperamos escuchar mucha información y esperamos que esta información se traduzca, como decía Beatrice, en acción. Esperamos que los gobiernos tengan pudor y que reconozcan, al menos lo hicieron ayer en Naciones Unidas, votando a Venezuela fuera de la Comisión de Derechos Humanos, que sí es importante valorar la dignidad de todos los seres humanos. Bienvenidos a este foro y esperamos escuchar a estos ponentes, a estos oradores que nos van a dar una importante información que nosotros después debemos y podemos repetir para que al menos nos escuchen. Muchísimas gracias.